Música Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Veracruz iniciaron un paro de brazos caídos a nivel estatal en los bachilleratos e institutos adheridos a la Dirección General de Bachillerato para unirse al reclamo por el adeudo que mantienen con la Secretaría de Finanzas y Planeación por más de 46 millones de pesos. Estamos haciendo un paro de labores, principalmente son tres puntos, el pago de 46 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas le debe el sindicato. Estos recursos son cuotas de nosotros mismos, los compañeros, que la Secretaría de Finanzas retiene y que no ha querido pagar. Ha sido acumulado de un año, ocho meses, tiempo más, tiempo menos, por ahí así. El otro punto es el pago a los compañeros de nuevo ingreso o de reingresos, que tienen un año de no pagar, no precibir su sueldo. Igual nos maneja finanzas que no tienen dinero para pasar esos pagos. Decategorizaciones, las decategorizaciones son beneficios o promociones que la Secretaría de Educación nos da cada año, van dos años, más de dos años que no recibimos ese beneficio o esas promociones por parte de la Secretaría. Y el último punto es sacar las convocatorias para cambio de dirección y su dirección de varios bachilleros que están igual pendientes y no han salido. Esos son los principales puntos que, por lo que estamos en paro de pasos caídos. Este mes con mes se solicita el recurso financiero, han hecho caso omiso, nos dan un poco y cálmate y así ha estado, tiene muchísimo tiempo que estamos solicitando los recursos. Que paguen este recurso, estos dineros, para que, bueno, no se afecte más a los alumnos. ¡Suscríbete al canal!